Buenas tardes a todos. Gracias por el video inicial. Mi nombre es Sandra Reyes. Estoy aquí representando al área de capacitaciones de la ACNIC y en esta ocasión estaré dando inicio a este segundo webinar del año que ofrece la ACNIC. Quiero darles la bienvenida a nuestros panelistas. En esta oportunidad nos acompañan Alejandro Acosta, quien estará a cargo de la moderación de este webinar, y a José Cotúa, quien dará la presentación el día de hoy. Y por supuesto darle una cordial bienvenida a todos los espectadores y agradecerles su participación y a quienes se están sumando a este webinar cuya temática a tratar es IPv6 en redes masivas. Antes de continuar, me gustaría contarles que esta sesión dispone de interpretación simultánea en inglés y portugués, también transcripción simultánea en español, inglés y portugués. Ustedes van a poder ver y acceder a dichos recursos a través del ícono del mundo terráqueo ubicado en la parte inferior de su pantalla. Aquí podrán elegir el idioma de su preferencia. Les voy a contar brevemente cómo será la dinámica del webinar. Para quienes no conocen cómo lo manejamos, para ello voy a compartir una pequeña presentación. Bien, hemos empezado unos minutos después de las 18 UTC. La duración será de 60 minutos aproximadamente de nuestra reunión. Y durante todo este tiempo, la interacción con los panelistas será a través de la sección de preguntas y respuestas, que está ubicada en la parte inferior de la pantalla. Van a ver dos burbujas de chat. Aquí van a poder realizar sus preguntas, que durante la actividad les pedimos que vayan escribiendo las dudas, comentarios que ustedes tengan en esta sección. Vamos a reservar unos minutos al final de la presentación para esta parte, en donde Alejandro leerá y acercará las preguntas que ustedes hayan realizado a José. Y así vamos a ir dando respuesta en el orden que hayan ingresado. También mencionarles que este webinar va a ser grabado y en los próximos días recibirán al mismo correo con el cual se registraron a este webinar el link para acceder a la grabación y material utilizado en la presentación. Además, bueno, recordarles que para cualquier comentario o consulta tengan en cuenta escribirnos a nuestros correos training.lacnic.net o ingresar a la página de webinars dentro del sitio de LACNIC. Y bueno, para finalizar y dar inicio a la presentación de este webinar, quiero contarles que están abiertas las inscripciones para el curso IPv6 en redes masivas que se dicta en nuestro campus LACNIC. Para aquellos participantes interesados en profundizar más en esta temática, tengan la oportunidad de inscribirse. El cierre de inscripciones es el 15 de marzo y el curso inicia el 22 de marzo. Para mayor información pueden escribirnos a campus.lacnic.net o ingresar a nuestra página del campus.lacnic.p. Ahora sí, sin más que agregar, es todo por mi lado. Hola Alejandro, si te parece, podemos comenzar con la presentación. Hola Sandra, hola José, ¿cómo están? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la audiencia. Para mí es un gusto estar en esta oportunidad, en este segundo webinar por parte de LACNIC. El título para el día de hoy, como ya mencionaba Sandra, es IPv6 en redes masivas. Va a estar a cargo del señor José Gregorio Cotúa, quien es un venezolano de la Universidad Simón Bolívar. Fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, tiene muchísima experiencia en el despliegue de redes IPv6 en toda la región. Ha trabajado quizás en casi todos los países, desde México hasta Argentina. Y bueno, para mí es un gusto tenerlo a ellos. Le voy a pedir a la audiencia que por favor no duden en realizar cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan. Como se mencionó en la sección de Q&A, por favor no duden en escribir la pregunta que tengan. Y con gusto las atenderemos todas. Muchísimas gracias José, te dejo para que procedas con la presentación. Ok, ¿en este momento me están copiando? Se escucha. Se escucha, muy bien. Dame un segundito, tengo un detalle con la... Alejandro te voy a pedir que inicie... Vamos a... Dame por favor 30 segundos, que justamente en este momento se me presentó. Si puedes ayudarme con la presentación, tú Alejandro, porque la mía no quiere... Vale, por supuesto. Ayúdame por favor con la presentación que ya tú tienes. Yo la tengo de mi lado. Ok, ya la ubiqué. Ok, ¿se ve? ¿Correcto, Arán? Sí. Ok. Bien, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Le pedimos disculpas por este pequeño detalle al inicio. Vamos a comenzar. Me han invitado acá para hablarles sobre la temática de IP versión 6 en redes masivas. Mi nombre es José Gregorio Cotuba y tienen la información de... Ya, Alejandro, creo que ya puedes pasarla al otro esquema, a mi presentación. Y ahí ya creo que volvió mi Zoom. Por favor. Si quieres... Exacto. Ahora lo voy a compartir yo. Justamente. Aquí está. Ahí sí. A ver, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. Bien, entonces hablarles sobre el despliegue de IP versión 6 en redes masivas. A mí me gusta mucho este... Este... Esperen un segundo para quitar el audio otra vez. Disculpen. A mí me gusta mucho este título porque justamente cuando uno habla de redes masivas y hablas de IP versión 6, hay cosas que concuerdan ahí, ¿no? Muchas direcciones IP y muchos usuarios. Miles y miles de usuarios en una red de un operador de internet. Básicamente, cuando hablamos de redes de acceso, nos estamos refiriendo al tema de redes de operadores. ¿Ok? Redes... Otro segundito, por favor. Estamos hablando especialmente de redes que tienen que ver con redes de acceso. Y aquí, básicamente, estaremos hablando de la tecnología, las tecnologías de acceso, que básicamente hay varias, pero hay tres grandes tecnologías que dominan este mundo, que son las tecnologías basadas en cable coaxial, como HFSDOXIS, basadas en cobre, como XDSL, y ahora, más recientemente, en los últimos 10 años, ha entrado muy fuerte el tema de las tecnologías basadas en fibra, como JIPOM. Entonces, contextualizar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de una red grande para un ISP, hay un modelo muy importante que les invito a que lo tengan siempre como referencia, que es el modelo NGN. Este modelo habla de que en toda red hay al menos cuatro grandes capas, que son las capas de acceso, la capa de transporte, la capa de control y la capa de aplicación. Y es importante, pues, recordar que cuando hablamos de tecnologías de acceso o de redes masivas, estamos hablando de protocolos, tecnologías, estándares, despliegues, a nivel de la capa de acceso, que tiene la responsabilidad de llegarle a esa gran cantidad de usuarios con unos requerimientos de calidad de servicio y con grandes consumos de ancho de banda y diversidad de servicios como internet, telefonía, televisión, etc. Vamos a comenzar hablando primero de las tecnologías XSL y DOCSIS, muy rápidamente para quedarnos con JIPOM. En el caso de la tecnología XSL, es una tecnología basada en el despliegue o en el uso de medios, de pares de cobre, medios eléctricos. Esta es una tecnología, pues, que desde el punto de vista de su arquitectura, dispone de una unidad de acceso que en este estándar se conoce como el DISLAN, las unidades remotas que van en la casa de los abonados, todo el cableado en la planta externa es de cobre, un par de cobre para cada abonado. Y bueno, ahí tenemos estas tecnologías a principios de los 2000, a finales de los 90, a principios de los 2000, era la tecnología, pues, dominante en ese momento, y teníamos capacidades, en aquellos momentos, capacidades importantes de ancho de banda. Ya hoy en día, pues, esas capacidades son muy reducidas. Esta es una tecnología de encapsulamiento que se basa en el transporte de Ethernet sobre una arquitectura ATM para las tecnologías más legacy, y las más modernas como BDSL transportan directamente Ethernet sobre el medio eléctrico a través de una estructura de canales virtuales conocidos como PBC, que básicamente es un canal dentro de otro, BPI y BCI. Bien, la tecnología XSL ya hoy en día presenta muchas limitaciones, porque como es un medio eléctrico, con la distancia, tenemos mucha merma de las capacidades que podemos ofrecer, y es esencialmente una tecnología asimétrica con algunas variantes de asimétricas. Entonces, hoy en día es muy limitada, pero todavía hay algunos despliegos. En el caso de DOCSIS, que es una tecnología que se fundamenta en el uso de los cables coaxiales, o sea, el uso de cables coaxiales para llegarle a los CPE, a los abonados, es una... presenta una arquitectura parecida, la unidad de acceso ahora se llama el CMTS, el Cable Modern Ammission System. Es una red activa, o sea, consta de amplificadores, hay que amplificar señales, trabaja con frecuencias entre 100 y 1000 MHz, y bueno, también tiene sus limitaciones por ser un medio eléctrico y por ser una red activa. Estas dos tecnologías en los últimos 20 años tuvieron, y todavía siguen teniendo, tal vez con un poco de rezago, un protagonismo importante a nivel de las redes de acceso. En el caso de DOCSIS, bueno, tuvo una evolución también desde DOCSIS 1.0 hasta ya hoy en día DOCSIS 3.1, y se espera que llegue DOCSIS 4.0, no sé si ya está estandarizado, con velocidades más o menos importantes. El punto con DOCSIS es que en el mismo coaxial tienen que consistir entre 500 y 1000 clientes. Aquí tenemos una visión a nivel de ancho de banda de las capacidades de las tecnologías de acceso de cobre y de DOCSIS, y ahora vamos a empezar a hablar de JIPON y de 10 JIPON. En esta tabla quisiera comentarles muy brevemente las diferencias entre estas tecnologías de acceso, JIPON, XSL y DOCSIS. La X es porque, bueno, ahí JIPON tiene varias variantes, XSL tiene varias variantes, pero básicamente la diferencia es que JIPON es una tecnología basada en fibra, que tiene mucha más capacidad que XSL y DOCSIS, que tiene más capacidad a nivel de distancia, que permite manejar una unidad de acceso a miles de abonados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que puedo manejar a nivel de una unidad de acceso con XSL es 3.000, en el caso de JIPON puedo tener fácilmente hasta 32.000 usuarios en una unidad de acceso que cabe medio rato, por ejemplo. Otra característica importante de JIPON es el soporte nativo de calidad de servicio desde el CPE de la ONU, cosa que en XSL y DOCSIS es un poquito limitada. Entonces, JIPON como que recoge todas esas carencias, todas esas limitaciones de las tecnologías anteriores y ofrece realmente una tecnología de acceso de nueva generación, de la cual vamos a hablar ahorita. Vamos a concentrarnos en JIPON porque es la tecnología, digamos, caliente en estos momentos, y en mi criterio es la que va a gobernar las redes de acceso de grandes consumos de ancho de banda en la próxima década, en los próximos, digo yo, entre 5 y 20 años. La tecnología de acceso a JIPON data más o menos del 2003, 2004, cuando se estandarizó comercialmente, empezó a estar disponible a principio del 2006, ya con unas capacidades muy altas en esos momentos, que es 2.5 GB y 1.25, 2.5 GB en downstream y 1.25 GB en upstream. Pero es una tecnología que ya a partir del 2010 empezó a evolucionar todavía aún más. Hoy en día tenemos JIPON de 10 GB y JIPON de 40 GB o JIPON de varias landas de 10 GB. O sea, es una tecnología realmente de mucha capacidad y que en los últimos 10 años ya no hay ninguna tecnología de acceso que en términos de capacidad y distancia la supere a nivel de red de acceso. Bien, la arquitectura de una red JIPON consta básicamente de tres grandes elementos, hablando como tal de la red de acceso. El primer elemento importante es la unidad de acceso. La unidad de acceso, que se conoce como el OLT, que en XSL era el TIFLAN y en DOCSIS era el CMTS, ahora se llama el OLT, es una unidad que tiene unas capacidades importantes de switching, unas capacidades también importantes de enrutamiento, de control de ancho de banda, de control de los abonados, de despliegue de calidad de servicio, de seguridad, de control de tráfico. Es realmente una combinación muy fuerte de un switch y de un router, con unas capacidades importantes de control de todo el tráfico que viene y va de los abonados. Luego tenemos las unidades CPE, ahora pasan a llamarse los ONT, aunque hay una variante también que se llama ONU, pero bueno, referenciémoslas como los ONT, esos van a ser ahora los CPE. En un principio estos ONT tenían capacidades de switching solamente, y después se les incorporó las capacidades de enrutamiento. O sea, hoy en día realmente estos ONT son un router, lo único que es su interfaz WAN está montada sobre JIPON, y tiene ahí unas capacidades importantes de provisionamiento de servicios como DHCP, Proxy DNS, en el caso de versión 4P y enrutamiento de puerto, en el caso de versión 6, que es lo que vamos a hablar ahorita, de delegación de prefijo, configuración automática, de DHCP versión 6 server, router advertisement, etc. Entonces él se comporta como un home gateway, como un enrutador en la casa del hogar. Eso va a ser el ONT, vamos a ver en algunos minutos cómo es muy brevemente su configuración. Esos son los dos elementos estructurales activos más importantes de una red JIPON, con el OLT y el ONT. El OLT hoy en día, los más grandes pueden tener una capacidad de manejar hasta 32.000 abonados, con una capacidad de hasta 256 puertos, comenzando desde OLT muy pequeños, desde 4 puertos, etc. Y el tercer componente de la red JIPON es la red ODN, la red distribución. Bueno, donde básicamente el concepto importante es el de splitter, porque me va a permitir que con un solo puerto JIPON y con un solo hilo de fibra, yo pueda manejar N abonados. Y de ahí para arriba, bueno, tengo mis enrutadores de acceso y toda mi red de aprovisionamiento, del cual les voy a hablar hoy. Es una tecnología que utiliza WDM, multiplicación por longitudes de onda, porque se necesita que en un solo hilo de fibra, yo pueda transmitir el tráfico downstream y el tráfico upstream. Ahí están las landas que se utiliza, que son 1490 nanómetros en el sentido descendente y 1310 nanómetros en el sentido ascendente. Eso es típico de JIPON, porque hay un solo medio físico que es un canal óptico y debo multiplexar ambas señales. El otro tema que resuelve JIPON es cómo es la estructura de transmisión en el sentido downstream y upstream. Y bueno, ahí Alejandro Costa una vez me hizo una reflexión bien importante y me decía, oye, JIPON tiene una estructura parecida a lo que es una transmisión satelital, porque solo el OLED transmite en el sentido descendente, o sea, la transmisión es de 1 a N, y en el sentido ascendente transmiten NCPs y 1 recibe. Entonces, es muy parecido a una arquitectura de transmisión en satélite. Entonces, lo que hace JIPON es que en el sentido ascendente utiliza una técnica que se conoce como broadcast, con identificación de tráfico. Básicamente, las tramas se les hace broadcast y se identifica el destino de la trama. Esto es muy técnico, no voy a entrar en estos temas ahorita. Y en el sentido ascendente, se utiliza una arquitectura conocida como TDMA, y esa estructura permite el despliegue de cierto nivel de calidad de servicio a nivel de asignación de ranuras de tiempo para controlar las transmisiones ascendentes. Y ese es un aspecto también muy característico de JIPON, pero solamente es en el sentido ascendente. Aquí está, digamos, un breve resumen de las características de JIPON. Nos vamos a quedar con que JIPON tradicional tiene una tasa de bit por puerto de 2.500 megabits en el sentido ascendente y 1.250 megabits, en realidad un poquito menos, en el sentido ascendente por puerto. ¿Ok? O sea, que puedo manejar esa capacidad para N cantidad de bonavos que tengo conectados a ese puerto. Ya cada puerto maneja sus velocidades. Distancias de hasta 20 kilómetros sin merma de la capacidad de ancho de banda que le puede asignar a los hilos de servicio. Además de esto, JIPON, habrán escuchado ustedes un término muy común, por ejemplo, FTTH o FTTC o FTTX, que hace referencia a las diferentes formas que como red de acceso puede utilizar JIPON para resolver múltiples problemas. El problema más típico que resolvemos es el problema de FTTH, que es darle servicios a abonados residenciales. Pero JIPON también permite dar servicios enterprise, servicios a nivel de carriers, como transporte de tráfico que viene de celdas celulares, bien sea 4G o 5G, tráfico que viene de access point Wi-Fi. Existen varios modelos y esquemas, no solamente FTTH, está el Fiber2D móvil, Fiber2D Wi-Fi, Fiber2D Corp, etc. Eso es bueno tenerlo referenciado porque JIPON es una tecnología muy amplia y que resuelve muchos problemas, o que es capaz de resolver muchos problemas, incluso el transporte de tráfico TDE. Lo otro importante de JIPON es cómo se multiplexan los servicios. Esto es muy técnico, pero voy a quedarme con el concepto principal, y es que en JIPON se utilizan unas estructuras que se llaman los GENPOR, que son las estructuras lógicas, el equivalente a lo que en QSL eran los PBC para el transporte de los servicios. Y existen unos GENPOR que son múltiqa. Esa es otra característica importante de JIPON, que el tráfico múltiqa para IPTV, más allá de que IPTV hoy, pues ya está siendo suplantado por OTT, y ya no se va a utilizar mucho, pero JIPON viene con ese soporte nativo. Entonces, básicamente, entre el OLT y las ONT se crean unos hilos, unos hilos de servicio, unos canales lógicos que permiten el transporte de tramas éternes entre las ONT y el OLT. En algunas láminas más adelante vamos a ver eso un poco más claro. Y en el sentido ascendente también. Lo único que en el sentido ascendente está el TDMA, que permite controlar el tráfico con cierto nivel de calidad de servicio para asignar diferentes estructuras de ancho de banda al tráfico ascendente. Bien, bueno, aquí está un resumen de los tipos de ancho de banda en TDMA que yo puedo manejar. Esto lo puse acá para recalcar que esto es una diferencia entre JIPON y XSL y DOXY. Esto no existe en las tecnologías de acceso anteriores. Esto es, digamos, un plus importante de JIPON. El tema de calidad de servicio tanto a nivel de bajada como a nivel de subida. Eso es un aspecto resaltante de JIPON. Aquí está un resumen de las características más importantes. Entonces, vamos a mencionar unas dos o tres muy rápidamente. Multiplexación física. en cada puerto JIPON del OLT yo puedo, gracias al uso del splitter, tener 16 clientes, 32 clientes, 64 clientes, incluso hasta 128 clientes. Por supuesto, con algunas implicaciones a nivel de distancia y del tratamiento de la señal O. Las velocidades 2.5 gigas y 1.25, hay una variante simétrica, 2.5 y 2.5, pero para algunas tarjetas especiales eso también lo permite el estándar. Distancias de hasta 20 kilómetros y con algunos ajustes llegar a 40 y 80 kilómetros, diferentes arquitecturas y otro aspecto importante y con esto cierro, digamos, la teoría de JIPON es que en JIPON se piensa en lo que se llama aprovisionamiento cero touch con unos protocolos como el TR069 y servidores de configuración automática. La idea es que como red de acceso el operador no tenga que tocar el CPE, el ONT que lleva donde elabora. Que haya un sistema del cual no vamos a hablar hoy, pero que haya un sistema que se encargue de sin tocar el CPE, lo provisione de manera automática. Eso es bien, bien interesante y lo tiene JIPON y no lo tienen tecnologías anteriores. Bueno, ahí les dejo algunas características adicionales muy resaltantes de JIPON. Vamos ahora a hablar en lo que va a ser una pequeña demostración que vamos a hacer y tiene que ver con el hecho de cómo manejamos la estructura de servicio en el ONT. Lo primero que hay que decir de JIPON es que en el ONT él viene completamente desconfigurado. Nosotros tenemos que configurar cómo nosotros queremos que él trabaje. Si queremos que él trabaje como un switcher, si queremos que él trabaje como un router, si queremos que trabaje como un switcher en algún puerto y router en otro puerto. Es completamente flexible la configuración del CPE. Evidentemente hay algunas configuraciones digamos muy típicas. Entonces, aquí está una de ellas. Son muchísimas, pero les voy a mencionar unas dos o tres. En este caso, y para mencionar el aspecto más importante, la estructura que permite el transporte de los servicios a los abonados se llama el GENPORT y ese GENPORT va dentro de una estructura TDMA para el tráfico ascendente que se conoce como el TICOR. Entonces, lo importante es acá entender que los servicios digamos se transmiten ascendentemente y descendentemente a través de un canal lógico que se llama el GENPORT. Eso es algo que usted cuando empieza a trabajar con JIPON o si ya está trabajando con JIPON es lo primero que usted va a entender. El GENPORT. Entonces, lo que yo tengo que hacer es conectar servicios hacia y desde ese GENPORT. En este caso, estoy conectando hilos de servicios que provienen de un puerto hacia un GENPORT. Entonces, el tráfico viene del abonado, se monta en el GENPORT y así es como llega hacia el OLT. Una estructura, digamos, permítame explicarlo de esa manera bastante sencilla para ver el concepto. Yo puedo asociar un GENPORT a varios puertos, a un puerto, puedo asociar un GENPORT a una VLAN y sobre esa VLAN con una estructura de switching puedo darle tránsito a varios puertos manejando el concepto de switching. Este es el concepto nativo y original de JIPON. Ya el concepto moderno es que a nivel de la ONT yo manejo una estructura de enrutamiento. Y aquí sí entra IPv6 de manera importante porque tengo que el CPE va a tener que empezar a enrutar el tráfico IPv6. Hay un lado WAN, un lado WAN, un lado LAN, el cliente se conecta a uno de los puertos, el router interno que tiene el CPE lo provisiona, lo enruta y ahí hay un tema importante que surge en IPv6 que no lo tenemos en IPv4 y es el tema de las direcciones IP para el lado LAN del router que está en el CPE. Porque en IPv4 esas direcciones son privadas, son RFC 1918 y están nateadas por el router. Pero en IPv6 ustedes saben que no existe el concepto de NAT o por lo menos no desplegado. La idea es que en IPv6 el cliente desde el final tenga una IP GUA, una IP global y ese es un tema que vamos a resolver y en algunos minutos les voy a explicar cómo y es cómo yo asigno el direccionamiento de la red LAN del cliente. Ese es un tema que tengo en IPv6 y que no tenía en IPv4. Entonces el punto es que ahora en JIPOM yo, el CPE es un router y lo único diferente de ese router a cualquier otro que haya manejado es que la interfaz WAN de ese router no es una interfaz física, sino que es una interfaz lógica que se conecta a través de una VLAN a un GEMPOR y que es transportada por la estructura JIPOM ascendente y descendentemente. Eso es lo nuevo. Pero desde el punto de vista del servicio no es muy diferente a cualquier router que tenga una interfaz LAN y una interfaz WAN y que deba tener IPv11. Aquí tengo una mezcla, puedo tener un CP que tenga un router y que tenga una estructura de transporte digamos a nivel de capa 2 puramente y puedo mezclar diferentes combinaciones de servicios. Avanzando algunos pasos más, otra cosa importante es que el ONT y es un concepto importante en GIPOM me permite que yo pueda desplegar en el mismo CPE no solamente el servicio de internet sino también servicios del PTV a través de un set of box, servicios de telefonía con un teléfono IP con un teléfono IP perdón, servicios de telefonía analógica a través de un media get que vienen incorporadas dentro del CPE entonces toda esta estructura yo la construyo a través de unas estructuras basadas en perfiles y yo puedo prestar lo que se llama el triple play e incluso dar canales para transporte capa 2 y canales para gestión del ONT como provisionamiento SNMP etc. Viendo una estructura ya un poco más arriba porque hasta aquí hemos visto cómo trabajaría el ONT ahora si vemos nos alejamos un poco más y hacemos un su note yo tengo que ver cómo es la continuidad del servicio con el OLT básicamente el servicio entra en el ONT se enruta una vez ya provisionado se transporta dentro de un gen port eso sube por la línea óptica hasta el OLT el OLT lo suchea el OLT también puede trabajar en capa 2 y en capa 3 pero en la mayoría de los casos el OLT y esto es muy típico en la mayoría de los despliegues que trabajen en capa 2 o sea que el OLT desde el punto de vista del servicio es un switch es un switch con mucha capacidad con tratamiento avanzado de los hilos de servicio porque hay tratamiento avanzado de bilan switching de control de ancho de banda de control de macadres etcétera de broadcast de multicast etcétera es un switch avanzado se conmuta el tráfico y se entrega hacia el internet básicamente este es el concepto digamos medular de Gipong así es como los servicios se prestan en Gipong vamos a ir ahora entonces a hacerles un demo hacer una pequeña demostración de cómo 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 se debe configurar esto bueno lo primero que hay que decir en Gipong es que yo tengo que configurar el ONT y el OLT para configurar el ONT hay muchos mecanismos los ONT traen una interfaz web puedo hacerlo a través de un servidor de provisionamiento automático puedo hacerlo incluso desde el OLT con comandos eso es algo que no tenían los CP con las tecnologías anteriores entonces lo importante acá es ver lo que yo le llamo la continuidad del servicio así cómo fluye el servicio yo me voy a remitir en los minutos que quedan solo al servicio de internet habría que hablar después bueno cómo es el servicio de telefonía de IPTV de televisión sobre IP de gestión de servicios de transporte y pongamos una tecnología en empleo a partir de aquí voy a hablar solo del servicio de internet entonces básicamente si uno pudiera reseñarlo sería algo así a pesar de que hay varias variantes esto es una de las variantes sería bueno el cliente entrega el tráfico al puerto de la ONT digamos viendo el servicio en el sentido ascendente lo mismo ocurre de manera análoga en el sentido descendente el cliente entrega bien sea sea una laptop una tablet conectado por wifi un smartphone un smart tv cualquier dispositivo cliente se conecta a un puerto de la ONT ya vamos a ver después que tiene puertos wifi también es entregado a un enrutador interno que está en el CPE este enrutador digamos valga la redundancia enruta el tráfico no hace nada estoy hablando del tráfico IP versión 6 lo enruta hacia un router de acceso que está adelante del OLT porque esto a nivel de IP es un switch de manera que la puerta de enlace de este router es este router que está acá ese tráfico y aquí si ya entra Jipón se monta en una VLAN y de la VLAN pasa al canal lógico que se llama el GENPORT se transporta por Jipón por acá llega hasta el OLT el OLT lo saca de Jipón y lo conmuta en capa 2 pasándolo de una VLAN a otra eso se llama traslación de VLAN eso es muy típico a nivel de las tecnologías de acceso entre otras cosas y después entonces el tráfico es conmutado hacia un puerto que se llama puerto Uplink o puerto de subida a donde se entrega el servicio hacia la red de capa superior lo que hace Jipón digamos si pudiéramos verlo así es tomar el servicio de este enrutador ¿ok? transportarlo Jipón es esencialmente una tecnología de transporte en capa 2 una tecnología de transporte para acceso tomar ese tráfico Ethernet transportarlo por un canal lógico entregarlo al OLT el OLT lo vuelve a conmutar y lo entrega a lo que esté conectado en el puerto Uplink que es un puerto inicialmente de 1 GB ya hoy en día son de 10 GB y ya están los puertos de 40 GB y 100 GB a nivel del OLT hasta que llegan al enrutador de acceso que puede ser un microtí un guago un cisco cualquiera que sea y aquí es donde va a estar todo el tema de provisionamiento si es PPPoE si es de HCP si tiene el delegador de prefijos de lo que hablamos a la hora esto es digamos la estructura básica de cómo yo presto un servicio en Jipón vamos a la demostración aquí tenemos el mismo gráfico pero un poquito ya orientado a Jipón aquí tenemos el OLT aquí está el splitter aquí están los diferentes ONT aquí está el ONT que le vamos al servicio básicamente ahí ya está un enrutador el tráfico se transporta por Jipón el OLT lo conmuta puede estar directamente conectado a un enrutador o a través de un switch entonces ¿qué es lo importante? que y esto es lo clave acá el enrutador que está dentro del ONT necesita direccionamiento IP estoy hablando de IP versión 6 no voy a tocar el tema de IP versión 4 a nivel de la interfaz 1 y a nivel de la interfaz LAN a nivel de la interfaz 1 hay muchos esquemas al menos hay dos esquemas uno que es tres esquemas uno que es direccionamiento digamos estático el otro es direccionamiento DHCP y el otro es direccionamiento con Slack es decir con direccionamiento sin estado con router advertising el más utilizado por cuestiones de practicidad y automatización es el RA eso quiere decir que el router de acceso que está acá debe provisionar el RA tenemos que tener el RA acá para que entregue direccionamiento a la interfaz WAN de los EPE estamos hablando de direccionamiento GUA ok porque ya tiene un link local asociado sobre esa sobre esa GUA hay un par de observaciones que más en un par de minutos les comento y el otro tema es que yo debo darle direccionamiento a la LAND a este lado de la LAND bueno ese direccionamiento también tiene varias formas de hacerse estáticamente a través de inclusive el método de utilización puede venir vía DHCP también pero el método más utilizado es utilizar un protocolo que si ustedes van a manejar redes masivas yo les recomiendo que lo tengan muy presente lo analicen lo estudien que es la arquitectura de DHCP versión 6 con prefi delegation es decir delegación de prefi la idea es que tengamos un servidor de DHCP que no solamente entregue direccionamiento IP sino que lo más importante es que entregue prefijos que entregue prefijos para que para ser configurados en el lado LAND de la ONT o del router que está en la ONT en este caso en esta demostración hemos tomado un enrutador MicroTip y hemos configurado acá ya les voy a decir cómo muy rápidamente un RA para que a través de una VLAN anuncie un prefijo para todos los CP que están en esa VLAN con RA corre en barra 64 y ahí podemos provisionar muchas direcciones IP generalmente en una VLAN a nivel de JIPON tenemos por cuestiones prácticas no más de mil abonados y ahí mismo montamos el servidor delegador de prefijos pero les voy a decir cómo se montó eso aquí está un poquitico con más detalles los detalles del demo aquí está el delegador aquí está el RA todo esto pasa de manera transparente por acá hasta que llega este router este router recibe RA en la VLAN 300 y se conmuta aquí en la VLAN aquí hay un detallito esto es la VLAN 425 vamos a ver cómo se hizo eso y voy a mostrarles directamente aquí están los detalles técnicos pero voy a ir directamente a la configuración del microtip muy rápidamente y bueno elegí microtip por elegir un router pero este mismo proceso este mismo procedimiento debería ser aplicable o es aplicable cualquiera sea el router que tenga por supuesto el soporte de hcppd que tenga el soporte de RA etc en el caso de microtip el ip version 6 hay que activarlo el paquete de ip version 6 hay que activarlo quitar los comandos hay que decirle que no acepte RA porque es un router debo crear las VLAN en la interfase ese es otro aspecto importante de JIPON todo se trabaja a nivel de VLAN creo la VLAN le asigno el direccionamiento a la VLAN básicamente tomo una ip del prefijo barra 64 aquí le digo que haga el RA con el advertís igual a yes y muy importante hacer el tuning del RA ustedes saben que cuando ustedes hacen un RA en una VLAN ustedes tienen que definir el intervalo de tiempo que se envía el RA los tiempos de vida yo particularmente trabajo con 1200 segundos 20 minutos y que también envíe el MACADRE para que haga la resolución de vecinos y ya puedan enrutarlo los CP de una vez y de una vez que advierta los DNS ustedes saben que a partir de la última versión del RA del IPv6 Slack ya se puede enviar el DNS un punto importante es dónde están los DNS que se advierten por el RA en el caso de Microtik esos DNS están en el menú de IPv4 es un detalle interesante los DNS que se advierten por el RA de IPv6 están en el menú DNS de IPv4 básicamente configuro los DNS acá aquí puse los de Google pero la idea es que sean los del ISP y ahora lo que voy a hacer es montar el delegador de prefijo el delegador de prefijo el DHCP PD también puede enviar DNS en el caso de Microtik hay un detallito con la configuración de los DNS que van por el delegador que hay que ponerlos en hexadecimal aquí están los comandos y también puedo mandar otros parámetros como NTP el dominio todo codificado en hexadecimal sobre el tema del delegador hay toda una discusión y muchas opiniones en cuanto a qué tamaño de prefijo le asigno al usuario final yo particularmente soy de los que piensa que hay que asignar la 48 al usuario final siguiendo un poquito las referencias del ACNI pero bueno hay varios esquemas 36 a 48 40 a 48 aquí le puse una tablita para la cantidad de prefijo que podemos asignar dependiendo del prefijo base y la longitud del prefijo a delegar en este caso se hizo con un barra 36 para un barra 48 aquí se monta el DHCP y después la configuración del ORT voy a detenerme un momentico porque voy a mostrarles muy rápidamente acá este es el microtip aquí aquí está el el tema del DNS fíjate que está en el menú de IP versión 4 pero se pone los DNS IP versión 6 en este caso los de Google pero tengo que crear el pool de IP versión 6 que voy a delegar en este caso este que está acá definí un prefijo barra 36 para entregar barra 48 esos son 4096 prefijos barra 48 que puedo entregar monto el RA eso es básicamente montar la dirección este es el RA que estoy entregando este es el prefijo tomo una de esas direcciones aquí tomé la dirección café activo el RA con el albertiz acá y muy importante tengo que tunear el RA y aquí coloco los tiempos y que advierta las agarres y el DNS el DNS el que está como le mostré y finalmente monto el DHCP PD server que se monta acá aquí está el delegador aquí le digo en qué VLAN va a entregar y cuál es el pool que va a utilizar y hay un detalle importante que tiene que con el enrutamiento voy a repetir un poquito lento porque esto es muy importante el enrutamiento del prefijo delegado en el caso del microti lo bueno que tiene es que ya microti cada vez que entrega o delega un prefijo añade el enrutamiento y eso es muy bueno porque antes había que hacerlo por otra vila y esto que está aquí es la distancia administrativa entonces ya con esto básicamente microti está listo luego viene me quedan solo algunos pero básicamente quiero tres comentarios antes de mostrarles el resultado y es que en los OLT hay que configurar IP versión 6 también hay muchas cosas que configurar pero porque el OLT es un equipo más el DNS el NTP si usa TAC radio si lo SNMP etc y después hay que configurar los servicios un aspecto importante del OLT es que el IP versión 6 viene muy crudo hay que construirlo desde cero a nivel de cada interfaz hay que habilitarlo hay que crear el link local address hay que deshabilitar el RA porque viene habilitado por defecto hay que poner el IP y a nivel de los OLT en este caso los de Huawei se le puede poner IP versión 6 a una vlan de servicio a una interfaz de gestión con una luz bueno se crean las vlan de servicio en este caso las 4 25 también creen la 4 30 para gestión se le asocian los puertos con una estructura conocida como el port vlan este es el direccionamiento de la de la vlan de servicio no se necesita direccionamiento IP versión 6 para que los servicios pasen por tipo si si se necesita para fines de gestión para hacerle SSH para fines de validación etc pero como el OLT trabaja en capa 2 no se necesita direccionamiento más yo recomiendo hacerlo para fines de conectarse SSH hacer el SNMP todo lo que se pueda en IP con IP version C yo recomiendo hacerlo y que eso sea parte de la transición esta parte son los perfiles de tráfico perfiles de transporte con el TICON 1 y el GEN por 1 una característica importante que tiene JEPON es que incripta el tráfico a nivel de la línea óptica eso es importante para que no nos hagan el nífer óptico un poco avanzado pero bueno se terminan de hacer las configuraciones se agrega la ONT y se crea el servicio se le da el servicio con una estructura que se llama Service Port bueno vamos a mostrarle el resultado vamos a ver estoy conectado aquí vamos a ver a un ONT que está remoto no se quiere conectar ahorita vamos a intentar un par de vez más bueno se nos cayó la conexión contra la PC que está detrás del nt remoto pero no importa les puedo mostrar el resultado de la conexión a nivel del microtipo ahí viene bien ahí está tengo un ingeniero allá que ahí está bien entonces fíjense esto es la déjeme volver a entrar aquí me quedan solo cinco minutitos tengo tiempo Alejandro cinco minutos cinco minutos y luego tenemos bastantes preguntas así que ya hay que intentarlas cubrir todas cinco minutitos para mostrarles el resultado miren esto es la ONT en este caso la estoy configurando por por interfaz web ya esto hoy en día se hace con provisionamiento automático pero lo voy a mostrar la configuración web porque quiero mostrar el concepto este es el famoso router que les mostré está creado en la VLAN 300 después en la OLT con muta la 425 importante el CPE puede ser provisionado con IP sobre Ethernet o con PPP ok yo en este caso lo voy a mostrar IP sobre Ethernet o sea con DHCP ese router puede ser dual stack puede ser IP versión 4 only puede ser IP versión 6 only sería interesante manejar algunos clientes con IP versión 6 only porque ya hoy prácticamente todo está en IP versión 6 todavía falta pero ya hay Netflix YouTube todo eso está en IP versión 6 habilito la VLAN le asocio los puertos que quiero darle servicio y aquí viene lo importante de IP versión 6 primero decirle cómo va a adquirir los prefijos un aspecto clave de IP versión 6 en JIPPON y en cualquier tecnología de acceso es cómo le entrego prefijo al CP eso es fundamental eso es la médula de todo para manejar redes masivas cómo asigno de qué tamaño etcétera y después cuál es el método que utilizo para asignarle prefijo a los CP entonces en este caso la ONT me pregunta me está diciendo cómo quieres que obtenga los prefijos en este caso le digo mira obtenlos por DHCP PD y después me dice cómo obtengo la IP de la WAN de manera automática esto es Slack ok y ya automáticamente él empieza a trabajar ¿cuál es el resultado de que cuando vemos la ONT transaccionó y miren qué interesante aquí está el prefijo que le dio el delegador en este caso un barra 48 ok estoy utilizando unos prefijos de la de la empresa Zatlin de México que muy gentilmente nos prestaron las OLT y las OLT para hacer estas pruebas entonces en este caso el delegador le dio un prefijo en este caso el 2006 329 de 000 barra 48 y por otra parte obtuvo una IP esta IP es obtenida por RA o sea obtuvo este prefijo que fue el barra 64 que envió el RA a Microtip y por EUI 64 generó esto y aquí está la ley local entonces qué ocurre a nivel de la LAN este ONT va a tomar este prefijo allá hay 65.000 prefijos barra 64 eso es un tema de amplia discusión pero se va entendiendo y lo importante es que la ONT va a agarrar uno de esos prefijos uno de esos prefijos para configurar la interfaz LAN a nivel de hiperversión 0 y lo importante allí es que nosotros podemos decirle a la ONT cuál es el prefijo que quiero que agarre y eso se hace a través de lo que se llama una máscara de prefijo es un concepto bien interesante porque si yo no le digo nada él agarra el primer prefijo de los 65.000 que agarró en este caso yo le pongo una máscara y puedo digamos dirigir y decirle mira úsame el prefijo 0033 que obtuviste del proceso en la WAN otro aspecto interesante es que la ONT del lado LAN no se pone un IP GUA no se la pone porque la idea es que la entregue por RA y por DHCP a la LAN aquí se configura y me dice cómo manejo la reserva de recursos para la red LAN entonces levanto el SLAC y levanto el DHCP y le digo que tome los DNS que obtuvo del RA del agua parece un poquito complejo pero una vez que lo dijere es bastante sencillo ¿cuál es el resultado de esto? que la PC que está conectada o el dispositivo que está conectado detrás de esa ONT obtiene el direccionamiento fíjense ustedes aquí está el direccionamiento aquí está el direccionamiento agarra este fue el prefijo delegado hasta aquí tomó el 33 por la máscara de prefijo se puso LUI 64 se puso un IP también maneja las direcciones temporales que ese es otro tema bien interesante por cierto aquí está el default gateway es la link local address de la ONT llegaron los DNS también y el resultado es que la 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 PC ya tiene IP versión 6 aquí estoy haciendo ping a los DNS de Google un minutico más bueno aquí tengo la prueba de IP versión 6 de tessipversions6.com ahí tengo IP versión 6 10 de 10 esta es la dirección IP de la PC aquí tengo una prueba con Google aquí les tengo unas direcciones interesantes donde pueden hacer pruebas es el tessipversión 6 el IP versión 6 test de Google y hay un what is my IP versión 6 que también me dice cuál es mi IP a nivel de IP versión 6 me dice mira tu dirección IP es esta ahí puedo hacer una descarga voy a hacer una descarga ahorita solo para que veamos el ancho de banda y bueno por último aquí tengo un un YouTube y una herramienta que les recomiendo mucho que se llama IPBFO que te dice si estás conectado IP versión 6 o IP versión 4 aquí me dice que estoy conectado en IP versión 6 a YouTube voy a reproducir este YouTube y ahí estoy viendo ese YouTube con IP versión 6 porque me lo dice acá arriba puedo ver en el microtech el consumo del ancho de banda de esa VLAN y es la VLAN 425 ahí ahorita tengo 173 megas o 188 megas y eso es la PC que está descargando una imagen ISO ahí y está viendo el YouTube también en IP versión 6 bueno básicamente eso es el resultado la idea es que fíjense que básicamente todo está gobernado por el que provisiona que es en este caso el enrutador de acceso el microtech el entrega RA con estos términos entrega los prefijos vía de HCP versión 6 PD entrega los DNS IP versión 6 y enruta los prefijos delegados y pon lo que sirvió fue de transporte para que ese tráfico llegue al CPE y luego el CPE recibe esa información y la traduce y la entrega del lado LAN de la CPE un último comentario el CPE puede hacer puede hacer más cosas en IP versión 6 puede por ejemplo proxiar el tráfico DNS de 6 a 4 o de 4 a 6 puede tener mecanismos de transición como DSLive estamos a la espera de que los proveedores le metan 4.6.4x a los CPE para que podamos tener IP versión 6 only y atender algunos servicios de versión 4 sobre IP versión 6 con 4.6.4x podemos también tener NAT64 es decir todos los mecanismos de transición son aplicables incluso simultáneamente provisionando adecuadamente el enrutador de acceso el CPE y el OLT y JIPON lo que sirve son de medios de transporte de tráfico Ethernet y por ende de tráfico IP versión 6 entre el CPE y el enrutador de acceso básicamente eso es lo que tendría que decirles hay muchísima más información pero bueno por el tiempo creo que con esto pueden tener una idea importante de cómo es al menos el inicio del proceso de configuración muchísimas gracias por haberme escuchado les pido disculpas por el detalle inicial y bueno estoy abierto a cualquier pregunta que te puedan tener adelante Alejandro ahora sigue terminado ah perdón por último Alejandro por supuesto gracias a los asistentes gracias al ACNI y gracias a la empresa Satlin de México que nos prestó para este demo los OLT y los ONT y nos dio todo el apoyo local especialmente el ingeniero Rafael Núñez quien es el presidente de la empresa Satlin de México ahora sí Alejandro muchas gracias vale José mil gracias a ti por la excelente de presentación y bueno también sé que en Japón hay muchísima información y cubrirlo todo en apenas 45 minutos aproximadamente es una odisea y es imposible bueno José mira tengo muchas hay muchas preguntas en la sección de Q&A así que por ello te voy a pedir que intentes responderlas de manera muy breve quizás unos 30 segundos por pregunta o 45 segundos e intentarlo la primera viene de un usuario anónimo que dice ¿cómo poder ampliar una red Japón si estas son construidas o diseñadas para una cantidad de hosts o usuarios específicos? bueno a ver el dimensionamiento de cantidad de abonados que puedo manejar con Japón depende de dos variables fundamentales que son el número de puertos PON que tengo en la unidad OLT uno siempre diseña pensando en el crecimiento y el otro tiene que ver con el nivel de splitter generalmente en Japón podemos tener niveles de splitter de 64 o de 128 ahora con dos niveles de splitter por ejemplo 64 puede tener un primer nivel de 1 a 4 y un segundo nivel de 1 a 16 y si es de 128 un primer nivel de 1 a 8 un segundo nivel de 1 a 16 si tú provisionaste por ejemplo 1 a 32 y después resulta que te quedaste corto con esa cantidad de abonados tienes dos opciones o le metes más puertos al OLT con todas las implicaciones que tenga bien sea poner más tarjeta o poner más OLT o cambias los niveles de splitter por ejemplo si en el primer nivel de splitter tenías 1 a 8 bueno le metes 1 a 16 eso te va eso te va a hacer que de ahí en adelante tengas que probablemente meter más fibra meter más cables de drogo más cables de distribución pero no te queda de otra sino o meter más puertos o meter más niveles de splitter son las únicas dos formas si entiendo que es crecer en cantidad de abonados por puerto yo creo que eso es a lo que se refería también de igual manera si cualquier cosa completa en la pregunta ok un poquito más breve en la siguiente José y disculpa pero bueno un poquito por cuestión de tiempo y también respeto adelante al tiempo con el cual llegó la invitación de otro de otro usuario anónimo cuando él dice que una OLT es un router me dice que en mi casa no hace falta colocar un router a ver la red TIPON tiene dos elementos activos que son el CPE que va en la casa del abonado y el OLT que va en el borde del operador los dos pueden actuar en capa 2 y en capa 3 por lo tanto tienes cuatro combinaciones posibles capa 2 capa 2 capa 2 capa 3 capa 3 capa 2 capa 3 capa 3 el método el despliegue más utilizado es que el CPE sea capa 3 y que el OLT sea capa 2 si el OLT va a ser capa 3 los cuales en mi criterio en mi experiencia son muy pocos casos pero si los he visto muy pocos en ese caso todo depende de como tengas el CPE si el CPE es capa 2 si no necesitas enrutador en el CPE ni en la casa del abonado pero tiene la desventaja de que todo va contra el OLT el OLT tiene mucha carga tiene mucho mucho multicas mucho broadcast y versión 4 y eso prácticamente hoy no se utiliza el escenario el segundo más utilizado es que el OLT sea capa 3 y el CPE sea capa 3 y el OLT hace relay de los de HCP o hace enrutamiento un poquito inteligente del tráfico que viene el CPE eso sería lo más corto Alejandro vale mil gracias José tenemos otra pregunta de Liana Alarcón la pregunta Liana si para IPv4 nosotros utiliza el protocolo PPPOE y AAA Radius la asignación de IP se hace de manera dinámica mediante un BRAS cuáles son las mejores prácticas para el despliegue de IPv6 en usuarios masivos es decir es conveniente hacerlo dinámicamente o se debe asignar un rango a cada cliente y que máscara debo asignar a cada cliente bueno a ver esa pregunta tiene varias aristas pero voy a irme por las dos aristas que yo creo que son más importantes si es cierto el provisionamiento de como le do IP a la WAN y como delego los prefijos puede hacerse con DHCP PD y también puede hacerse con PPPOE el detalle con DHCP es que cuando tienes IPv6 y IPv4 IPv4 y IPv6 van por lados separados es decir tú tienes un DHCP para IPv4 y un DHCP para IPv6 con PD y pueden estar incluso en equipos distintos cuando tienes IPv6 y vas a utilizar PPPOE el PPPOE te lleva tanto IPv4 como IPv6 esa es tal vez la ventaja que tiene el PPPOE que en un solo proceso con un solo equipo haces la delegación y haces la entrega de DHCP con IPv4 y los prefijos delegados por el mismo PPPOE o sea la CPE levanta una sola sesión y obtiene todo por PPPOE si a mí me preguntan yo me voy por los DHCP porque el PPPOE bueno tiene muchos detalles de sincronismo tiene detalles con pudieran haber desconexiones por ejemplo con el NTP si no está bien tienes el tema de las desconexiones PPPOE que es algo que vas a tener que lidiar y tunear bien caso que con el DHCP tanto en IPv6 como en IPv4 son protocolos asíncronos y no orientados a conexión no vas a tener que lidiar con esos temas y no hay ningún problema los dos resuelven el problema de la entrega de prefijos vía delegación tanto de DHCP como PPPOE ok José mil gracias por eso ok un par de preguntas más y bueno un poquito más cortos todavía tenemos pero te agradezco porque también la idea es responder la pregunta bien y que no dejarla también con la mitad pero bueno tal cual tenemos a Claudia Lorena pregunta si tengo una red que no es Jipón y cuento con un equipo útil ¿cómo puedo salir a internet con algún prefijo IPv6 sin utilizar protocolo NPT NPT Network Prefix Translation NAT bueno lo primero si no tienes Jipón y tienes un prefijo lo primero que tienes que hacer es que ese prefijo tienes que anunciarlo es lo primero es lo primero o sea porque en version 6 los prefijos tienen que ser enrutados en internet para que tú para que tu prefijo sea conocido por toda la red puedan llegar a ti y tú puedas llegar a internet eso es lo primero después si entre el borde de que anuncias esos prefijos y tu red interna hay una traslación ya eso es un tema que puedes definir tú dependiendo si los prefijos se te mueven y quieres que ante internet sigan siendo el mismo utilizas el NPT pero básicamente es que los prefijos se anuncien y definir cuál es tu estrategia de asignación de prefijo internamente con respecto a la longitud que le entregas a cada abonado entre barra 48 y barra 60 más utilizado o más me inclino hacia barra 48 pero si te da mucho resquemor bueno barra 56 yo no bajaría de allí creo que con eso ese es el camino vale excelente y eso apoyó en una pregunta que tengo posterior pregunta el señor Rodrigo Jaramillo ¿cómo ha sido la transición según tu experiencia IPB4 a Cegenat a IPB6 o Dual Stack en las ONT? no Dual Stack yo los casos que he manejado en diferentes países gracias a los operadores buenos que han decidido contar con nuestro trabajo para colaborarle le hemos visto más resultados al Dual Stack es decir cuando no podemos desplegar IPv6 only para clientes finales o 464xLab por ejemplo para que sea IPv6 solo y después podamos ir hacia lo que no podemos en IPv4 el Dual está termina moviendo el tráfico a IPv6 o sea he tenido muchas experiencias donde al principio el tráfico IPv6 es el 1 el 2% y tú lo ves y tú lo ves que al cabo de varios meses de poco tiempo se va moviendo y tengo casos donde tengo más del 50% de tráfico con IPv6 tengo 1 giga con IPv4 y ya tengo 500 megas con IPv6 ¿por qué? ¿por qué creo que eso ha resultado así? porque ya por ejemplo las redes sociales todas están en IPv6 los juegos todos están en IPv6 entonces para el cliente es como transparente el cliente abre su YouTube y cuando tú le des el Dual Stack se va a ir por IPv6 igual el Gmail igual el Instagram igual el Whatsapp entonces el Dual Stack ha permitido más bien que el CGN se haya ido relajando no mi experiencia me dice que el Dual Stack va inclinando la balanza IPv6 en cuanto a la experiencia que he tenido por lo menos en Sudamérica en Latinoamérica vale excelente José gracias por ese detalle tenemos vamos con tres preguntas más tenemos una pregunta de A. Burgos la comunicación entre la WAN de la ONT y el router y el router del proveedor de servicio puede ser a través del link local o siempre debe ser asignado en IPv6 global a la WAN del ONT bueno eso es una pregunta muy interesante que bueno que la hicieron y se me olvidó no que se me olvidó sino que no la comenté directamente a ver muy contundentemente la interfaz WAN de la CPE no necesita GUA para enrutar el tráfico del cliente que es lo que queremos lo que nosotros queremos es darle internet al cliente no al ONT entonces en ese sentido realmente no necesitamos GUA en la interfaz WAN con el link local él puede enrutar el tráfico porque usted sabe que el Neighbor Discovery resuelve el enrutamiento en link local de hecho no se los mostré pero de hecho si ustedes ven la puerta de enlace de la interfaz WAN del ONT es una link local por lo tanto la GUA realmente no se necesita cuando se necesita la GUA para fines de gestión cuando usted quiera gestionar el ONT meterle TR069 servidores de configuración automática hacerle PIN hacerle CNMP para eso se requeriría la WAN en la ONT y ver si está arriba ese tipo de cosas y que pueda ser alcanzable desde afuera pero realmente el tráfico con link local es perfectamente enrutado entonces viene el tráfico del cliente viene en una GUA y se enruta mira que interesante entre el CPE y la unidad y el router de acceso a nivel de link local no se necesita de hecho es un buen ejercicio no le pones GUA y vas a ver que tienes internet en el cliente espero haber respondido bien en términos de que me haya explicado porque es muy contundente la pregunta y la respuesta también es muy contundente a veces hay muchas dudas con respecto a eso si claro gracias José creo que estuvo buena la respuesta tenemos otra pregunta ya sería esta y una más del señor Juan Carlos que indica buenas tardes ¿hay alguna tecnología dentro de Jipon que permita tener conexión de respaldo o redundancia a nivel de cliente o usuario final? muy buenas preguntas también oye felicitaciones al público la verdad que han hecho preguntas bien bien interesantes que bueno por cuestiones de tiempo no podemos profundizarla todas y cada una de estas preguntas podríamos sacar un webinar mire si Jipon contempla en la red de distribución óptica esquemas de redundancia yo puedo redundar de hecho por ejemplo en el splitter hay splitter de 2 a 1 yo puedo redundar la fibra que va del OLT al splitter puedo redundar la fibra que va del splitter o del último splitter al abonado al cable de drop puedo tener ONT con dos puertos POM para que tenga digamos un canal lógico redundado o respaldado por otro canal lógico que vaya por otra vía entonces en la red ODN hay estructuras que permiten tener respaldo de la red Jipon como tal lo que sucede como todo yo tengo una frase que dice la ley de la conservación de la miseria o sea no puedes ganar algo si no pierdes algo y es que estas estructuras son muy poco utilizadas porque repercuten en un costo adicional para el cliente final ¿por qué? porque si tú vas a redundar la fibra que va del último splitter al abonado pues tienes que poner dos cables si vas a tener eso entonces la ONT tiene que tener dos puertos y ya no te cuesta 20 dólares te puede costar 35 dólares por ejemplo pero sí si hay estructuras de respaldo en fibra a nivel de la de la red ODN incluso a nivel del OLT el OLT permite respaldar un puerto con otro incluso respaldar un OLT con otro puedes tener un OLT de respaldo y pues el mismo cliente puede ser atendido por un puerto PON activo y un puerto PON de respaldo en otro OLT o en el mismo OLT de manera que tanto el respaldo de los puertos la tarjeta los OLT la fibra el splitter y los ONT están contemplados de que puedan ser respaldados el único elemento es más corto ok José bueno gracias por esa precisa respuesta y una última pregunta que tendría es la siguiente de un usuario anónimo también el consulta buenas tardes que él desea consejos de colocar splitters a nivel en el primer nivel de la red de una red de una red de una red miren a ver esos consejos yo los voy a dar mirando a futuro porque les digo mirando a futuro el 2018 19 creo que fue el 2018 fue decretado por una de estas organizaciones no me acuerdo exactamente igual fue como el año de la entrada en la era de gigabit ya por ejemplo en en Singapur hay planes de un gigabit simétrico puedes tener un gigabit en tu casa en Argentina ya hay planes de un gigabit en Perú también aquí en Chile hay planes de 500 megabits en México hay planes o sea hemos entrado en la era de los grandes consumos ancho de banda y ahora con la entrada de OTT y televisión en OTT pues más todavía entonces ¿qué ocurre? es muy probable que en los próximos 10 años usted pase por ejemplo si es un ICP debe vender planes pequeños de 10, 20 megas y en cuestión de poco tiempo para algunos más para algunos menos esté vendiendo planes de 100, 200, 500 un giga entonces ¿qué ocurre? ahí tiene que ver mucho el nivel de spliteo mi recomendación es que no pase de un spliteo de 1 a 32 ¿por qué? porque cuando se enfrenta a ese escenario de tener que vender gran ancho de banda ya con más de 32 ya no le va a dar no le va a dar a los anchos porque son 2.5 gigas para los usuarios que estén en ese puerto ya con 32 puertos más de 32 usuarios en un solo puerto ya los 2.5 gigas no te da por más que tenga un factor de reventa que beneficie bien al abonado bajo ese esquema por ejemplo 1 a 32 lo más que pudieras tener si esa sería la recomendación que usted tomara podría tener 1 a 2 en el primer nivel de splitter y 1 a 16 en el segundo nivel de splitter o 1 a 32 en la caja NAP de 1 ahora si usted dice no pero yo todavía quiero seguir con esquemas de 1 a 64 y de 1 a 128 los cuales serían esquemas para vender poco ancho de banda 10, 20 megas por abonado no más de allí porque no te dan los números de la sobreventa entonces pudieras tener los esquemas más utilizados son 1 a 4 en el primer splitter y 1 a 16 en el segundo splitter ese tal vez es el más utilizado el segundo más utilizado es 1 a 8 y 1 a 16 pero bueno después están otros esquemas como 1 a 8 y 1 a 8 1 a 2 y 1 a 16 cosas así lo que sí es cierto no más de dos niveles de splitter y ya repito si ve hacia los próximos 10 años yo le recomiendo es una opinión en particular no piensen más de 1 a 32 y si puedes claro lo que pasa es que cuando vas de 1 a 32 tienes que invertir un poquito más en fibra porque tienen que meter más pelos de fibra y si es posible 1 a 16 ¿por qué? porque cuando pasen 2 o 3 años y usted quiera vender planes de 100 200 500 megas incluso vender planes empresariales ya va a estar listo para ese nivel de despliegue por ahí es que está casi todo el mundo en cualquiera de esas 3 variantes que les he comentado espero haber respondido lo que el señor preguntó vale José bueno te agradezco muchísimo las respuestas tu tiempo en haber colaborado con la CNIC en asistir a este webinar como instructor habiendo dicho eso quiero agradecer a todos y voy a darle brevemente el paso a Sandra para el cierre del webinar y mil gracias a todos una vez más Sandra adelante muchas gracias Alejandro muchas gracias José fue una actividad excelente la verdad que gracias por sus aportes y conocimientos a nuestra comunidad gracias a todos los que se conectaron y estuvieron presentes en este webinar los invitamos a visitar la página de LACNI y estar atentos a las redes sociales donde nos haremos entre otras actividades lo que se desarrolla el área de capacitaciones recuerden que están abiertas las inscripciones para el curso IPv6 en redes masivas van a poder ingresar al campus punto LACNI punto NEC y lograr inscribirse muchísimas gracias nuevamente con nosotros será hasta una otra oportunidad buenas tardes buenas tardes gracias gracias